Bueno, estamos de regreso. Oye, nada más un Fede Rata que sí me corrigió un tuitero. Jordan Silva, si era el titular, el que no era, era Arongalindo de Toluca, que hoy forma la línea 3. Bien, México, no, Bob, ganando con autoridad el partido frente a una selección colombiana. Hay un pasaje, y me parece tema de discusión, por supuesto, porque estuvo a punto de suspender la estadounidense Unkel el partido, porque, pues ya saben todo lo que le, todo el mundo lo que le gritan al portero cuando despeja hombre, pues cuando despejaba la portero colombiana, le estaban gritando con terminación en A. O sea, fruta. Una estupidez realmente porque tanto estamos peleando cuestiones sociales y no podemos respetar este tipo de situaciones. No, bueno, lo estaban gritando en el vólibol también, en el béisbol, o sea, están imaginados. Que no está bien lo del portero varonil, pues, en la cuestión del fútbol varonil, que no está bien, nunca nos ha parecido bien, o al menos a mí no, y ahora lo trasladas acá en algo que sí ya es muy zoejo. Perdóname, Abraham, no lo están trasladando, es el mismo deporte y es la misma enajenación del fútbol. Por eso, el femenil que rudo, es que no lo habíamos visto en el femenil, a eso me refiero, Alex. Pero ya... Iba a pasar, si está pasando en el béisbol. Esto ya va más como una agresión, ¿no?, hacia la gente que está jugando. No puede sancionar al equipo mexicano porque suceda eso. No, no, sí, excediéndose el árbitro. No, pero el árbitro lo hace conforme al protocolo, ¿eh? Él, bueno, el árbitro para el partido, el sonido local dice, a ver, señores, le van bajando dos rayitas porque aquí hay que respetar a las muchachas. Sí, claro. Y siguió el partido. Sí, porque hubo una advertencia de sostener el juego. Se paró el partido. Sí, claro. Porque nosotros lo estábamos viendo y de repente dijimos... Es lo que se tiene que hacer, Alex. De repente dijimos, estamos viendo la transmisión, ¿a poco hay pausa de la rehidratación ahorita en la noche? Perdóname, perdóname, pero es penoso por ambos lados. Tanto que se tenga que ejercer una posibilidad, o sea, una facultad en cuanto a la posibilidad, como que el público... Mira, ahí está el momento, ¿eh? Como que el público esté gritando esa mano y había mucha gente en el estadio, o sea... Sí, pero con que no lo griten, Alex, termina por perjudicar. Y ahora, y no faltará el que diga, ah, pero en el minuto 43 tampoco salieron de luta. O sea, ya de veras estamos más enredados. Pues esto bien, estaría bien si esto se vuelve a presentar, si suspendan un partido. Es que el árbitro tiene la potestad. La sociedad está peleando por tantas cosas, pero no educa a sus chamacos, ¿no? O sea, ahí está el papá diciéndole, grítale, mijo, grítale al portero. Pero, pero, ¿sabes qué? Seamos congruentes también como sociedad. No me gusta estar en desacuerdo con Bob, que acabamos de transmitir tan a gusto, contentos. No, y aparte tú le echas así... Ahorita te atiendo, perdóname. Entonces te decía, Bob. No, la cuestión, lo grave aquí es ya en serio, que tú privas este espectáculo y mucha gente deja de verlo por una bola de enajenados que lo están gritando en el estadio. ¿Y qué? La CONAPRED, yo sigo preguntando y es bien en serio, ¿eh? Nos cuesta un platal cada organismo público. ¿Está previniendo la CONAPRED a alguien? Pero solo saben cuando... Espérame, 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 espérame. La CONAPRED es prevención de la discriminación. Hubo una campaña contra este grito antes de los centroamericanos. Pero también es una cuestión de educación. Si el papá le dice al hijo, grítale. Bueno, también sí que en la pasada... Tú le dirías a tus hijos, vamos a gritarle. Y sigue pasando y sigue pasando. Y en el deporte nos mancha. Es una vergüenza. Y ya lo habíamos tenido nosotros como antecedente, Abraham y yo. En vuelo. Junto con el novio del Pando, acabamos de hacer contacto con él a Veracruz. Ya un incidente así en un torneo juvenil organizado por la Federación Micana de Fútbol, donde eran chavos de 18, 19 años y en la tribuna les estaban gritando. Ahora... Llegó el sonido local, paró y ya la gente... No nos asustemos. Yo recuerdo que me han contado de Copas Davis en Paraguay que avientan monedas. O sea, también... Bueno, sí, pero entonces... Porque en España le decían indio a Hugo Sánchez, pues cuando venga un jugador colombiano... A lo que voy es... ...hay que gritarle como simio. Bueno, a mí me parece un poco triste... Somos o no somos, ¿no? Nos seguimos preocupando por el grito de puto cuando en nuestro país hay gente que sigue desapareciendo. Pero es que no... Y el deporte nos tiene que distraer de eso. No, 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 Alex. ¿Por qué no decirlo? No, 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 Alex, pero acá es un tema completamente diferente. Acá estamos nosotros poniendo un antecedente que está sucediendo el día de hoy. Leo Villalpando, ¿cómo estás? Bueno, vamos con Levanda. Qué gusto saludarte. Leo, traemos acá el tema de discusión del momento en que para el árbitro central del partido, Unkel, el encuentro, porque le estaban gritando a la portero colombiana. Y también se sigue metiendo esta doble moral para hablar de manera un poco más directa, porque el sentido no solamente se da en este, en el de hablar por parte... Vamos a cambiar rápido de micrófono. Para hablar por parte del grito que hoy se daba en el estadio Luis Pirata Fuente, sino también porque se había dado en la unidad deportiva Hugo Sánchez, pero ahí no se paró el partido. Acá, que estaba siendo transmitido, me parece que esa situación es complicada. Bueno, pues ahí está otra cuestión. Leo, ahorita vamos a regresar contigo. Hay una pequeña falla técnica, pero sí estoy de acuerdo con Leo en ese tema de la doble moral. Ahora, no con esto queremos, por supuesto, opacar el gran triunfo hoy de la selección femenil. No, eso es otra cosa. Me parece extraordinario, ¿no? Ya en el análisis, ya en los 90 minutos, gana dos por cero. Se iba a bajar por el grito, es la cuestión. Ya con el dos por cero, a favor. Creo que México, extraordinario lo que terminan haciendo las chicas, la verdad, es una selección que es muy difícil de construir para Leo Cuellar, para Christopher Cuellar, para selecciones nacionales, porque unas viven en Estados Unidos, porque otras son becadas de algunas universidades de nuestro país jugando fútbol. Es decir, no es tan fácil hacer concentraciones largas, ¿no? Entonces, creo que evidentemente eso, pues no tendría que quitarle mérito a esta selección nacional, que lo hace extraordinariamente. Te escuchábamos, Leo, sobre este tema que se da en el partido de hoy. ¿Nos podías contar cuantos estamos viendo los festejos de México y cuando le entregan la medalla? ¿Lo que sucede cuando el árbitro decide detener el partido? Tiene un momento donde se detiene todo. Evidentemente, ya lo decían, era extraño que se fuera a dar una detención de partido por la hidratación interna. Estábamos a 20 grados, no había ninguna necesidad y posteriormente nos fuimos dando cuenta de que la gente de Colombia se había quejado mucho de esta situación porque no solamente era Colombia, sino también fue Venezuela, también fue el caso de Costa Rica anteriormente y lo entendemos porque la gente lo toma como una burla, como no pasa nada porque es parte de la diversión. Al final de cuentas, también es parte de la educación y sí pasa mucho. En algo que parece tan mínimo, se debería tomar en cuenta como sociedad y como una cuestión cívica el respetar a las demás personas. Es por eso que se detiene. Todo el mundo se queda por un momento hasta asustado. Inclusive, Leo Cuellar volteaba para preguntar cuál era la situación y al final se termina reanudando cuando el sonido local dice favor de respetar y no agredir con ninguna de las palabras antisonantes ni nada que vaya en contra de los jugadores que están en el terreno de juego. Me parece que es mucho quitar esa moda o esa burla. Si no va a asustar, claro que no asusta, pero de que afecta, afecta. Oye, Leo, bueno, pues ya dejando atrás este tema, ¿cómo reaccionaron las seleccionadas nacionales? Leo Cuellar, después de este extraordinario triunfo de sumar una medalla más de oro para la delegación mexicana en estos centroamericanos. Mira, se habla de una situación muy complicada que se vivió para poder conformar esta selección femenil. Muchas jugadoras lesionadas, jugadoras que no pudieron venir por cuestiones maternales, jugadoras que no pudieron estar también por cuestiones de universidades y que se tuvo que conformar una selección que si más o menos ya se tenía una idea después del premundial, pues tuvo que tener el regreso de Maribel para poder conformar una selección que fuera competitiva. Entonces, se tuvo que echar mano de todos lados para poder hacer esta selección y se termina con una medalla de oro que me parece no demuestra en el terreno de juego un estilo de fútbol tan vistoso, pero por lo pronto termina siendo efectivo. Y si escuchamos las reacciones en un momento más de lo que fueron la victoria, de cómo se siente entre la medalla de oro, nos vamos a dar cuenta de que hay mucho en juego en esta competición. Ya hicimos lo que nos habíamos comprometido, creo que ahora al final, último partido, se prestó para que podamos mostrarnos mucho mejor futbolísticamente hablando. Ante un gran rival, creo que en ambos lados hubo acciones futbolísticamente hablando muy puras y esto va a crecer y no nos podemos quedar atrás. La verdad, todos los partidos fueron así, sufridos. Colombia hizo un muy buen partido, por ahí nos salvamos de algunas y así es, ¿no? Muchas veces el que se da para meterlas y el que tiene la mentalidad de ganar es el que gana. Siempre me gusta dejar huella con pase a gol, con estorbar, correr, lo que sea, pero siempre marcar diferencias. Sí, sí, siempre me gusta dar más y siempre me gusta superarme y hoy lo importante era la de oro y se dio. La verdad que estoy muy contenta, muy feliz, salió redondo, estoy, sobre todo, es algo inolvidable para mí, sobre todo porque estamos en México con nuestra gente, nos apoyaron al máximo, siempre escuchamos sus gritos, sus cánticos y la verdad que eso nos motivó a llevarlo hasta el final y gracias a Dios se me dio un gol que es el esfuerzo de todas mis compañeras, todo cuerpo técnico y lo disfrutamos todos. ¿Ese gol qué representa para ti? Es algo importante, imagínate meter un gol que casi mata al rival, creo que es algo único. Bueno, de esta manera es como se decía acá, de manera romántica, se pasa la estafeta con este partido entre el presidente y el pasado, las anotaciones de Charlin, la anotación de Maribel de dejar lo que ha sido unos pininos como de Maribel y ahora lo que intenta hacerse cada vez más fuerte en el fútbol femenil con Charlin y el resto de jugadoras. Pues ahí está, Leo, la información sobre este extraordinario triunfo de la selección femenil que además Abraham no hace mucho calificó a la Copa del Mundo. Sí, y que la verdad superó algunas cuestiones, sobre todo en ese premundial, de la falta de contundencia. El primer partido, Leo, contra las colombianas se les complica uno por uno, pero ahora saben abrir bien a la defensa cafetera y se llevan este importante triunfo. Que en un momento también termina haciendo suerte por ahí un disparo que termina en el travesaño, pero sí, termina entendiendo, me parece loco y el compañía de cómo había que jugarle porque había un peligro fuerte con las colombianas. La gran diferencia es que del primer al segundo partido hubo dos ausencias por parte de Colombia, una por lesión de Tibia y Peroné, otra más por una lesión en el hombro que le termina mermando mucho a esta selección colombiana porque era el poder ofensivo que estaba teniendo y con ello le termina ayudando para no preocuparse tanto de la defensiva y sí poder hacer algo más a la ofensiva del equipo mexicano que es prácticamente hasta el minuto 70 hacia adelante que se termina por resolver esta situación. Rápidamente para hablar de otro tema también del fútbol femenil, el día de mañana se espera con la comisión disciplinaria de CONCACAF un fuerte castigo para las selecciones tanto de Costa Rica como de Venezuela que protagonizaron una campal en el partido femenil por el tercer lugar. Se habla hasta de cuatro o cinco partidos para algunas de las jugadoras. Caray, también eso, hay que estarlo tomando bien en cuenta. Se veían tan relajadonas ya en el podio. Que al final fue Costa Rica, ¿no, Leo? ¿Perdón? Al final fue Costa Rica el bronce. Sí, tres, dos, termina ganando Costa Rica pero sí, los dos equipos van a perder fuerte, se espera una sanción fuerte después de esta pelea pero sí gana Costa Rica tres a dos. Pues, Leo, te mandamos un abrazo hasta Veracruz mañana la final varonil entre la selección mexicana y vendrá también el equipo de Venezuela así que pues tendremos también un buen partido de fútbol, Leo, el día de mañana donde esperemos que México también logre este oro centroamericano que no consigue desde 1990. Así es, esperar este partido a las siete de la noche Venezuela que no se le ha notado y que México necesita regresar al gol después de ese show que dio el partido ante Cuba. Señores, regreso con ustedes, buenas noches. Gracias, Leo, buenas noches, un abrazo hasta Veracruz, pues ahí está lo que ha sucedido el día de hoy con los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ese show bastante desagradable contra los cubanos que estuvieron a todo mundo al filo de la butaca pero de vergüenza nos íbamos a cubrir ese día. Las preseas, 96 a 88 en Los Oros, México sigue adelante en relación a Cuba, 76 a 56 en Las Platas, 93 a 53 en el bronce, en los totales 265 de México, 197 de Cuba. Sabemos que para la clasificación de las medallas se basa en lo que son la consecución de Los Oros, así es que en ese sentido México adelante hasta hacia unos instantes. Bueno, vamos a ir a una pausa, tenemos más aquí en TBC Deportes Total. Regresamos. La actividad de los Juegos Centroamericanos y del Caribe ha continuado con algunos dividendos importantes para la delegación mexicana, sobre todo en el atletismo y en el tenis. En el estadio Heriberto Jara desde Jalapa, los 10 mil metros planos se los terminó llevando Juan Luis Barrios con un tiempo de 29 minutos, 13 segundos y 63 centésimas. Además, México realizó el 1-2 en esta prueba con Juan Carlos Romero que llega para La Plata con 29, 28, 32 en el cronómetro. Iván González llegaría para Colombia en el tercer lugar para la medalla de bronce con 29, 41, 31. Sin embargo, no sería la única medalla de oro para el equipo mexicano sino también en los 800 metros femenil después de llevarse el Eptatron en donde Cristal Ruiz se termina llevando esta prueba con 2 minutos y 19 segundos mientras que Milagros Montes de Oca de Dominicana se lleva la plata y Puerto Rico con Elizabeth Félix se termina llevando la medalla de bronce. En el tenis César, el Tiburón Ramírez y Santiago González terminaron sucumbiendo ante la pareja de Colombia de Eduardo Estrubay y Juan Carlos Espir. Los mexicanos tenían la ventaja en el primer set de 5 a 4 sin embargo una buena reacción de los colombianos en la parte final de este set le terminaron dando la ventaja por 7 a 5 final y en el segundo y definitivo fue un total de 6 a 3 para poderse llevar la medalla de oro México se queda con la plata en esta oportunidad. Triste de no ganar el oro en casa pero bueno la plata creo que siempre va a ser muy buena todavía nos quedan competencias para buscar ese oro que queremos. En este caso me tocó abogar por mi propio y abogar con razones no con ranking pero bueno se logró la meta desafortunadamente se fue un poquito el oro pero creo que se perdió con razón y estamos con la medalla hablando con resultados. La verdad no hemos tenido mucho tiempo para disfrutarlo apenas saludamos a nuestro equipo con Juan Carlos la veníamos pensando veníamos hablando de eso veníamos visualizando la verdad la queríamos más que nada desde que llegamos. También en la final que se terminó llevando femenil Ana Sánchez de México termina sucumbiendo por 6-2 y 6-1 ante la puertorriqueña Mónica Puig que está dentro del top 100 internacional y de esta manera caería la segunda medalla de plata para México en esta oportunidad. Medalla de oro es una palabra bastante fuerte es una palabra que lleva un montón de peso en los hombros porque tu país está dependiendo de ti y hoy fui y dejé todo ahí en la cancha y hice lo que tenía que hacer y estoy muy contenta de salir con el oro. El oro sería de manos de la dupla femenil Rodríguez y Zacarías que terminan venciendo por 2-7 a 1 a las venezolanas Gamis y Pérez y con esto llegaría la primera medalla de oro para México en tenis. un sueño la verdad siempre quería que me invitaran a jugar estas cosas y como éramos las chiquitas no nos invitaban así que como primera vez es súper grande vinieron mis papás mis abuelos como que saben que para mí es muy importante representar a México y apoyar al equipo a que México llegue con todas las medallas. ¡Gracias!